El presidente estatal del PRI, Víctor Manuel Silva Tejeda, declaró que rumbo al proceso electoral de 2018, el tricolor afianzará su política de alianzas con otras fuerzas políticas con el objeto de consolidar su mercado electoral. Tras sostener un encuentro con medios de comunicación, el también líder de los diputados federales priistas, Enlázaro Cárdenas, expresó que los acuerdos serán con el Partido Verde Ecologista, con quien operó de manera conjunta en el proceso electoral reciente y posiblemente se busquen los acercamientos y con el Partido Nueva Alianza, fuerza política del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. De manera paralela, Silva Tejeda dijo que a unas semanas de asumir el liderazgo del tricolor, se trabaja en un proceso de reorganización interna, donde se está privilegiando la presencia e integración de todas las expresiones y grupos políticos que han contribuido al crecimiento del revolucionario institucional. Reorganizar, reestructurar y sobre todo darle confianza al electorado de Michoacán de que el PRI puede llegar a ser gobierno en este estado. No hay ninguna aspiración personal en este momento que empañe la encomienda y el trabajo que tengo del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro dirigente Malio Fabio Beltrones, para que en el 2018 el PRI pueda reposicionarse en las candidaturas a presidentes municipales, mayoría en el Congreso del Estado, un buen número de diputaciones federales y el Senado de la República. Y señaló que pese a la derrota electoral de 2015 en la entidad, el PRI es una fuerza política con capacidad de restitución interna, donde su presencia se encuentra en los 113 municipios de la entidad en los que existe estructura y militancia convencida. Con imágenes de José Hernández, Agencia Cuadratín.